Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y realmente nos alegra poder empezar a tener eventos presenciales y vernos directamente. Hoy vamos a presentar una encuesta y que irá seguida de un debate, la encuesta es las actitudes ante la inmigración y los inmigrantes en España. Hemos llamado a este seminario también datos recientes y necesidades de conocimiento, que es del IESACESIC y Sebastián Rinquén es el investigador principal. Y tenemos la suerte de contar con nuestro secretario de Estado de Migraciones, que siempre nos apoya en todo el trabajo que se hace, para daros la bienvenida y hacer una introducción a este seminario. Cuando quiera, secretario. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ponerme lo suficientemente equidistante para no provocar el pitido insoportable. Gracias a todas y todos por su presencia hoy en este acto, en el que presentamos algo más que los resultados de una encuesta. Presentamos una herramienta fundamental, no solamente para el departamento, del cual tengo el honor de ser secretario de Estado, sino también como una herramienta útil al servicio, yo creo que más allá de, o hablando del Gobierno, en general de los poderes públicos, de todos los poderes públicos. Es una herramienta fundamental no solamente para tomar el termómetro de una realidad que sabemos que existe, y no solamente en el sentido negativo del término, también en el positivo, en el sentido de que, afortunadamente, se confirman algunas de las preconvicciones que tenemos acerca de las actitudes de un país como España hacia la inmigración y los inmigrantes en nuestro país. Tengo una intervención ya cerrada y demás, pero me apetecía hacer esta reflexión de inicio, sobre todo teniendo en cuenta o poniendo en contexto lo que somos como país, y sobre todo lo que hemos sido. Yo soy de la opinión de que conocer de dónde uno viene ayuda a entender hacia dónde quiere ir y conocer nuestra historia, no tan lejana en el tiempo, nos ayuda también a mirar de otra forma a un fenómeno que hasta hace unos años mirábamos desde la lejanía en el contexto europeo. Nosotros somos un país en el que el fenómeno migratorio es relativamente reciente comparado con el que se ha dado en países de nuestro entorno. Países que en su día fueron receptores también de una fuerte oleada migratoria del sur de Europa, de España incluida. Y esa realidad a la que España llegó de una manera más tardía tiene, yo creo, ciertas particularidades que nos diferencian del contexto general en Europa Occidental, que es el territorio en el que las actitudes hacia la inmigración están o se ven desde una manera, se analizan desde una manera más prospectiva y también teniendo en cuenta la emergencia de nuevos factores políticos, pero también nos aporta también ese pequeño retraso, ese pequeño decalaje a la hora de enfrentarnos al fenómeno migratorio en un contexto más tardío que respecto a Europa Occidental, nos otorga la ventaja cualitativa de poder saber qué podemos hacer, qué podemos hacer para evitar que determinados discursos puedan asentarse y puedan acabar laminando la convivencia, porque de lo que estamos hablando fundamentalmente en el ámbito de la migración es de convivencia, de convivencia. Hoy quiero darles la bienvenida en ese sentido a este acto en el que se va a presentar, como digo, no solamente los resultados de una encuesta que fueron parte de un trabajo de investigación más amplio elaborado por Sebastián Rinque, investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que ha colaborado anteriormente con esta Secretaría de Estado y a quien quiero agradecer su compromiso y quiero darle la bienvenida de una manera calulosa, sabiendo además que colaboramos en el pasado, colaboramos en el presente y seguiremos colaborando en el futuro con toda seguridad. Quiero también reconocer hoy la presencia de tres excelentes expertas en la mesa de debate y que serán moderadas por la directora del OBERACSE, por Caroline. Son Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto del Cano y Catedrática del Departamento de Ciencia Política de la UNED, Berta Álvarez Miranda, profesora de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y Mónica Méndez Lago, consejera técnica en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Quiero mencionar también, de manera expresa, al personal del Observatorio del Racismo y la Xenofobia de la Secretaría de Estado de Migraciones, a Inés, Susan, Tamara, Marlis y Carmen, que han trabajado de cerca y que siguen, además, haciendo un trabajo muy valioso para observar de cerca lo que muchas veces otros no quieren que observemos. Y yo he insistido muchas veces en la necesidad de observar tanto lo que nos es cómodo como lo que nos es incómodo e intentar ofrecer respuestas que ayuden a que las políticas públicas puedan orientarse para evitar que lo incómodo acabe convirtiéndose en un discurso dominante que, como decía antes, lamina la convivencia. También quiero agradecer muy especialmente, de manera expresa, el trabajo de los becarios, de las becarias que han trabajado con Oberaxe, de Jairo, Melinda, Raluca, Adrián, Carmen y Raquel. Gracias por vuestro compromiso. En algún caso, con una dedicación que excede más allá del deber en todos estos ámbitos, aquí se nota claramente cuando hay una vocación y cuando se trabaja en algo en lo que se cree. Y eso yo creo que es lo fundamental. Me gusta pensar que cuando se trabaja con becarias y becarios en el observatorio, lo que se está haciendo también es no solamente tener una aproximación al mundo laboral desde un ámbito formativo o con enlace en el ámbito académico, sino también trabajar en algo a lo que a uno le apetece observar de cerca. En ese sentido, quiero agradeceros especialmente vuestro trabajo y decir que ha sido un honor teneros en casa, que es un honor teneros allí y que estoy seguro de que todo lo aprendido nos ayuda y nos enriquece a las dos partes, a la Administración y a vosotros y vosotras. Como decía en la encuesta que hoy presentamos, se analiza de una forma detallada la percepción y la actitud de la sociedad española hacia la inmigración en el año 2020, cómo ha evolucionado y cómo influyen esas percepciones. Un año especialmente singular, un año marcado por la emergencia sanitaria y por las consecuencias de una pandemia a la que nunca nos habíamos enfrentado en las sociedades occidentales, habituadas a desterrar lo que decía Ulrich Beck, las sociedades del riesgo. Bueno, pues esta vez hemos visto muy de cerca el riesgo y hemos visto muy de cerca las consecuencias de lo impensable, allí donde creíamos estar más seguros. Y ese, precisamente, ese estar tan al límite del precipicio nos hace observar de una manera muy cercana también cómo nos hemos comportado socialmente entre nosotros. Yo siempre lo decía, estando fuera en ese momento de la Secretaría de Estado de Migraciones, yo llegué a este puesto en el mes de abril, desde entonces hemos encadenado unas cuantas crisis migratorias, evacuaciones y geopolíticas, pero siempre observé lo que se hacía en el año 2020 y lo que se tuvo que articular desde los poderes públicos con mucho interés en este ámbito. En un momento en el que, de repente, nos encontramos con la noción de trabajadores esenciales teniendo que recolectar nuestros campos, cuando nos encontramos con personas que trabajaban en los sectores verdaderamente esenciales, todos aquellos en los que en muchas ocasiones, y esto hay que reconocerlo, en muchas ocasiones las sociedades occidentales miran con desdén o pensando que hay alternativas laborales mejores, muchas veces basado esto en una preconvicción y en un estigma absolutamente injusto con esos sectores, y pienso fundamentalmente en el campo, pero pienso también en sectores de logística, de alimentación, sectores que, en definitiva, han demostrado ser verdaderamente esenciales. Y me interesó mucho observar desde fuera cómo mirábamos a quienes habían mantenido abiertos los supermercados, a quienes habían mantenido limpias las calles, a quienes habían mantenido abastecida la cadena alimentaria, en un momento en el que el 90% de quienes, podríamos decir, no éramos esenciales, estábamos encerrados en nuestras casas aguantando el chaparrón de lo impensable. Y mirar claramente quiénes eran y cómo lo estaban haciendo, yo siempre he pensado que debería haber tenido un impacto real en cómo la sociedad mira hacia quienes están desarrollando físicamente esos trabajos, esas labores. Por eso digo que lo ocurrido en el año 2020 creo que marca un punto de inflexión, no solamente en el ámbito sanitario, en el ámbito de cómo una sociedad se enfrenta a lo que creía que era algo medieval, como una peste de la Edad Media, también a ver cómo convivíamos como sociedad, como conjunto, ante un reto que no conocía ni de límites ni de clases sociales. Afectaba por igual a todos, independientemente del color, de la etnia, de la religión, de la raza, de la orientación. Y desde ese punto de vista, yo creo que la sociedad, si no incurre en el delirio de la amnesia voluntaria, tiene muchas lecciones que extraer de cómo enfrentó ese reto. Y una de ellas, desde luego, tiene que ver con la convivencia, con quiénes éramos y cómo éramos los que estábamos en ese momento luchando contra una amenaza invisible en todos los frentes, no solamente en el sanitario, sino también, por ejemplo, como decía, en el de mantener un país en funcionamiento, una sociedad en marcha, cuando estábamos todos encerrados durante semanas y meses. Por eso, creo que es especialmente importante que desde ese punto de vista podamos analizar con detalle cuáles son las cuestiones, cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos acerca de la explicación del fenómeno migratorio a la luz de esos acontecimientos y disponer de un conocimiento profundo de aspectos como las transformaciones y el impacto social-económico que genera una realidad que, por mucho que algunos les dijiste, ha existido, siempre ha formado parte de la historia de las sociedades humanas y va a seguir formando parte en el futuro. Esa es la realidad de los momentos migratorios. Generalmente, cuando abordamos la cuestión migratoria, empezamos hablando de cifras. Voy a darles alguna. En el año 2019 había en el mundo aproximadamente 270 millones de migrantes internacionales. El número de refugiados y desplazados internos siguió creciendo en 2020, alcanzando el récord de más de 82 millones de personas. Fue el noveno año consecutivo de aumento de lo que hace que hoy haya más del doble de personas desplazadas de manera forzosa que hace una década. En España, en 2020, la población extranjera era de casi 6 millones de personas. Y, como digo, esta cifra es especialmente importante teniendo en cuenta que ese gran impacto se ha producido en un periodo muy corto de tiempo, desafiando algunos modelos, y esto lo hablaba hace poco con un periodista, algunos modelos que algunos consideraban nos llevaban a un punto de quiebra social. Un cambio sociodemográfico tan grande en tan poco espacio de tiempo creo que desafiaba las consecuencias que algunos modelos planteaban en el impacto en términos de convivencia. Y creo que eso, en el sentido positivo del término, para desafiar esas convicciones de partida, nos debe ayudar a ser optimistas acerca de cuál es la opinión tolerante, la opinión mayormente tolerante en nuestro país, sin caer nunca en la autocomplacencia. Estas cifras nos dan una idea de la magnitud de la tarea que tenemos que afrontar. Como Administración Pública tenemos que desarrollar nuevas políticas en base a ellas y reforzarlas ya implementadas. Nos dicen estas cifras que somos más necesarios que nunca, pero estos números no son suficientes para explicar todas las dimensiones del fenómeno migratorio. Como decía, España es un país generalmente hospitalario y su población tolerante. He tenido ocasión de verlo, por ejemplo, ahora, a resultados de la evacuación, colaboradores de las Fuerzas Armadas y de ministerios en Afganistán que llegaron a nuestro país hace unas semanas y que seguirán llegando en próximos meses. Pero, sin embargo, también creo que en España tenemos cierta cultura de respuesta automática ante la conmoción que nos hace ser especialmente proactivos en ese primer momento y de lo que se trata es de mantener esa pulsión durante mucho tiempo. Por eso creo que es bueno que no caigamos en la autocomplacencia acerca de cómo nos definimos como país abierto, tolerante y hospitalario, sino también como un país que mira con luces largas no solamente hacia el futuro sino también hacia su pasado no tan lejano, hacia el tiempo en el que muchos teníamos familiares buscando fuera las oportunidades que eran incapaces de encontrar en un país que era incapaz de proveer no ya sustento económico sino la mera libertad. En este aspecto no nos encontramos hoy en día y esto por eso decía que no es bueno ser autocomplacientes en el mejor escenario. Hemos sufrido varias crisis recientes una económica en 2008 y ahora la provocada por la pandemia y han puesto de relieve la situación vulnerable de un sector importante de la población que por otra parte se enfrenta a un innegable aumento del discurso mediático y político que rechaza la diversidad como un factor que enriquece a las sociedades como un factor que aporta valor a las sociedades. Los informes nacionales y europeos muestran que el racismo y la xenofobia son motivos de discriminación y de delitos de odio más frecuentes y además estamos existiendo incidentes de odio violentos de odio que nos remueven como comunidad de enfrentarnos a una realidad como decía espantosa para quienes sufren estas las consecuencias de estos discursos y esa no es la cara de la sociedad que queremos que progrese esa es la que queremos arrinconar en el rincón olvidado de la historia. Por otra parte a nivel mundial nos encontramos con una coyuntura compleja. Recientemente hemos atendido como decía a personas refugiadas que llegan de Afganistán con una primera acogida que como decía ha motivado una enorme respuesta solidaria pero nuestro trabajo empieza ahí en asegurar no solamente la recepción inmediata la atención humanitaria cercana sino también proveer medios de vida para quienes en el caso concreto de estas personas que han llegado van a formar parte de nuestras comunidades en el sentido más amplio del término comunitario. La perspectiva de la Secretaría de Estado de Inmigraciones es la de prevenir y combatir la intolerancia hacia personas inmigrantes cualesquiera que sean sus características personales origen étnico nacional cultural religión o de lengua. Para ello elaboramos estrategias que engloban a toda la población en su conjunto tanto la autóctona como la migrante ya que son dos caras de una misma realidad necesariamente complementarias. Es la aceptación y el respeto a la diversidad lo que nos ayuda a valorar lo que nos une. Esta es nuestra esencia como seres humanos iguales en dignidad y derechos y lo que nos permite avanzar en el camino de una ciudadanía plenamente inclusiva. Estoy seguro de que la encuesta que hoy se presenta en esta sesión arrojará luz respecto a las actitudes recientes hacia la inmigración y nos ayudará a comprender la situación actual. Comprender esa realidad nos debe ayudar a implementar políticas públicas más eficaces y que sobre todo concurran en esa finalidad última la de seguir fomentando la convivencia dado que como decía antes y como reiteraré siempre el fenómeno migratorio ha formado parte forma parte y formará parte de la historia de la humanidad. Es un elemento intrínsecamente ligado al desarrollo de la humanidad. Hay amenazas en el futuro que nos hacen pensar que este no es un fenómeno pasajero sino que el movimiento migratorio basado también por ejemplo en las consecuencias del cambio climático va a estar muy presente en la agenda política. Por eso es tan importante observar de cerca y por eso es tan importante contar con herramientas que nos ayuden a entender cómo somos realmente cómo estamos evolucionando y qué debemos prevenir para evitar que se convierta en el germen de discursos de un pasado al que como decía antes queremos arrinconar en el baúl de la historia. Les animo a disfrutar de la presentación de este informe y a participar de un debate que creo que va a ser especialmente enriquecedor e interesante y en el que nosotros vamos a extraer conclusiones para orientar mejor nuestras políticas y seguir clamando en favor de en último término la convivencia. Muchas gracias y espero que les interese todo lo que hay hoy. Gracias. Bueno, a continuación vamos a empezar con la presentación de los resultados de las actitudes ante la inmigración y los inmigrantes que como sabéis lo va a presentar Sebastián Rinken que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Berlín y bueno es un experto en migraciones internacionales a España en la evolución en las actitudes y en las precondiciones de integración de las personas inmigrantes actualmente trabaja en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del FESIC en Córdoba y bueno ya ha colaborado como gran experto que es en los temas de nuestra Secretaría de Estado y Sebastián adelante que tienes cosas muy interesantes que contar muchas gracias Pues muchas gracias Carolina muchas gracias a la Secretaría de Estado por estar y por sus amables palabras gracias a todos por estar y gracias especialmente a Berta, Carmen y Mónica por compartir también su seguridad con nosotros Bueno pues el título elegido para esta jornada sugiere que su objetivo es reflexionar juntos a la luz de esos datos recientes que aportamos sobre las actitudes ante la migración y los inmigrantes y la finalidad última que perseguimos pues es afianzar un diagnóstico sobre las mismas en su caso también identificar lagunas de conocimiento porque las herramientas no son perfectas Pues las actitudes ante la inmigración y los inmigrantes por parte de la población española se han caracterizado muchas veces como excepcionales incluso en condiciones muy desfavorables como fue la crisis económica iniciada en 2008 su tenor predominante siguió siendo benévolo comprensivo o por lo menos neutro dicho al revés en España no se manifestó en ese contexto desfavorable un auge de hostilidad anti-migrante a diferencia de lo ocurrido en muchos países de nuestro entorno sin embargo en este ámbito temático no está claro hasta qué punto la información que nos proporcionan las encuestas es de todo fiable por un lado opiniones desfavorables ante la inmigración podrían interpretarse como indicios de actitudes racistas o xenófobas en democracias contemporáneas estas el racismo y la xenofobia tienen consideración generalizada de inadmisibles al vulnerar los derechos humanos en esta situación pues las manifestaciones en encuestas están sujetas a lo que llamamos en sociología presiones de deshabilidad social es decir algunos de los encuestados no dicen lo que realmente piensan sino se amoldan a un guión digamos políticamente correcto por otra parte parece posible hasta probable que la reciente erupción en partido con retor anti-migrante en el sistema político español impulse la manifestación de actitudes hostiles bien porque contribuye a su deterioro o bien porque disinhibe su expresión cosa muy difícil de diferenciar con las herramientas a nuestra disposición por tanto desde un punto de vista metodológico y también un punto de vista sustantivo es pertinente examinar los datos con vistas a generar un diagnóstico lo más rigoroso posible sin olvidar las limitaciones como apartación a este objetivo presentaré resultados de la encuesta sobre actitudes ante la migración de migrantes realizada en el marco de un proyecto de IMASTE financiado por el FEDER y el Ministerio de Ciencia de la conservación de la conservación el denominador proyecto ISI por explicando actitudes sosegadas ante la migración en España no se trata de una nueva encuesta del CIS Obraxe lo digo porque el título es el mismo porque trata de lo mismo como sabéis la última edición de esa encuesta CIS Obraxe se remonta al 2017 desgraciadamente no ha habido más ediciones por motivos administrativos por lo que tengo entendido ahora dicho esto el cuestionario que hemos usado en el proyecto ISI recoge algunos de los indicadores que también se manejaron en su momento por parte del CIS Obraxe y también recoge algunos indicadores de la encuesta social europea la más importante en ese ámbito temático en el panorama europeo veremos algunos de esos datos a continuación la encuesta ISI se realizó en octubre del 2020 por tanto después de ese acontecimiento mayúsculo que significó en España y en otros países obviamente la pandemia sus resultados son más recientes perdón no solo que los del CIS Obraxe sino también los de la novena ola la más reciente de la encuesta social europea cuyo trabajo de campo en España se hizo a finales de 2019 principios de 2020 aparte que son escasos en esa novena ola sobre el tema migratorio a la hora de comparar los datos nuestros con los de esas encuestas anteriores hay que tener en cuenta que nosotros en la encuesta ISI optamos por entrevistas no presenciales a diferencia de lo que hicieron en su momento CIS y encuestas sociales usamos una combinación de encuestas a panelistas online y entrevistas telefónicas desde un punto de vista metodológico es importante subrayarlo ya que las encuestas a paneles incluso si tienen base probabilística como es el caso aquí tienen un menor grado de representatividad mejor decirlo por otra parte la amplia mayoría de nuestras encuestas precisamente por realizarse a un panel online pues fueron autoadministradas sin entrevistador y por medio y esa modalidad de encuestación se asocia en la literatura en la experiencia de la metodología de encuestas a una menor distorsión por deshabilidad social porque no hay que dar una imagen de cara a un entrevistador un indicio en este sentido es la baja proporción de no sabe no contesta en nuestra encuesta que es una de las opciones de refugio cuando no se quiere dar la cara pues esa proporción es muy baja en nuestro material y para mejorar la comparabilidad cuando veamos datos de esta encuesta de CIS y de la encuesta social pues quitaremos los no sabe no contesta porque en el CIS en la encuesta social hay muchos más y la comparación se distorsiona bueno a algunos quizás no les interese mucho ese apartado metodológico lo menciono por pulcritud en todo caso creo que es correcto decir que son encuestas bien hechas lo que pasa que cada una viene con su manual digamos de instrucciones bien voy a abordar tres cuestiones como también lo hará la mesa a continuación primero ¿qué aceptación social tiene en España el rechazo anti-migrante? en segundo lugar ¿las posturas en materia migratoria son monolíticas o son multifacéticas? y tercero ¿cómo han evolucionado las actitudes en este ámbito temático en fechas recientes? quisiera decir que no pretendo dar respuestas definitivas yo aporto datos y un hilo argumental pero hemos venido a reflexionar juntos y a debatir juntos la medición y explicación en su caso de la hostilidad anti-migrante acapara como decía bien el secretario de Estado la atención preferente tanto de las instituciones como también de los investigadores ellos así porque el rechazo hacia personas inmigrantes o en su caso hacia determinados colectivos representa un grave problema de convivencia precisamente dos guerras mundiales y el holocausto demostraron la asombrosa facilidad con la que el desprecio verbal puede degenerar en comportamientos inhumanos la enseñanza irrevocable de aquellas dolorosas experiencias fue un consenso amplio contra el odio contra el racismo contra cualquier desprecio generalizado hacia otros colectivos incluyendo muestras verbales y eso era nuevo porque antes se hablaba mal del otro sin ningún problema en Europa la consiguiente presión social de deshabilidad social complica la obtención de datos fidedignos sabemos que cuando los encuestados contestan a preguntas directas sobre el rechazo anti-inmigrante u otros aspectos de las políticas migratorias o de la realidad migratoria algunos no dicen toda la verdad lo sabemos por la evidencia empírica que manejamos sin embargo no sabemos cuántos se mueve la lengua es difícil saberlo en la encuesta incluimos un experimento precisamente para avanzar en este apartado un determinado experimento de listado se maximizaban las garantías de anonimato a los encuestados con la idea de iludir esas distorsiones sociales y medir tanto la verdadera extensión del rechazo como también el alcance de sesgo de medición asociado a la pregunta directa por motivos que no me da tiempo explicar hoy aquí porque me cagaría la presentación de lo demás el experimento no funcionó porque se vio salpicado a su vez por consideraciones de deshabilidad entonces lo que puedo presentar aquí son indicadores de esos clásicos hasta llenas de sus limitaciones en este gráfico se resumen tres indicadores de rechazo frontal hacia la población inmigrante en primer lugar una pregunta dicotómica sobre antipatía hacia los inmigrantes en su conjunto las columnas en color celeste recogen la proporción de quienes contestan sí a esa pregunta dicotómica sí no entonces dicen sin más abiertamente que los inmigrantes les caen antipáticos si no veis bien el gráfico en la carpeta tenéis los gráficos también reproducidos dos una pregunta sobre la admisión de personas pobres de fuera de Europa las columnas en azul oscuro recogen la proporción de quienes contestan que no venga ninguna ninguna persona de países pobres rechazo y en tercer lugar una pregunta sobre el impacto de la llegada de personas de otros países que viene de la encuesta social las columnas en gris representan la proporción de quienes marcan valores de 0, 1 o 2 en una escala de 0 a 10 donde 0 representa peor y 10 mejor de modo que están indicando que en su opinión la inmigración contribuye a que España sea un país peor que es muy fuerte si veis el último grupo de columnas en el conjunto de la amostra los valores obtenidos oscilan entre un 7 y un 16% sugieren por tanto que hasta una sexta parte aproximadamente en esa medición directa sujeta a sesgos de disabilidad social admite rechazo completo y categórico a la población inmigrante si consumir eso es mucho o poco porque es una minoría y no deja de ser una minoría el gráfico ilustra también que estas posturas estas admisiones declaraciones de rechazo frontal global varían en función de la ideología política lo hacen de forma muy clamorosa la antipatía manifiesta por ejemplo se conscribe al 5% más o menos entre personas con ideología de izquierdas y llega hasta un 33% en el caso de personas que declaran una ideología muy derechista hemos preguntado también por las actitudes hacia colectivos específicos de inmigrantes concretamente chinos europeos del este latinoamericanos marroquíes y subsarayanos como veis en todos los casos una mayoría declara no sentir ni antipatía ni simpatía pero por lo demás se obtienen resultados muy diversos los latinoamericanos suscitan el mayor grado de simpatía por delante de chinos y subsarayanos en cambio los marroquíes suscitan antipatía en mayor medida la suma de muy antipáticos y antipáticos en este caso alcanza un tercio del total mucho más que para otros colectivos al ser preguntados por sus posturas hacia la inmigración y los inmigrantes muchas personas tienden a opinar en el mismo sentido bien favorable o bien desfavorable respecto a todo un abanico de preguntas sin embargo aunque eso sea cierto las proporciones de posturas favorables y desfavorables varía enormemente según qué faceta del hecho migratorio examinemos en otras palabras la mayoría social no es la misma según qué indicador cojamos si sólo nos figuráramos en la proporción de rechazo podríamos perdernos la parte más importante y es que hay mayorías sociales respecto a muchos de esos aspectos favorables o benévolas quiero ilustrar esta observación que se refiere a la segunda pregunta planteada para esta presentación con datos sobre cinco facetas temáticas el grado de notoriedad de la inmigración como problema social preferencias respecto a la regulación de flujos migratorios apreciaciones de son pactos sobre el mercado laboral valoraciones de la balanza fiscal y el alcance de relaciones amistosas entre personas autóctonas e inmigrantes resulta que respecto a algunas de esas cuestiones como por ejemplo la balanza fiscal predominan las opiniones negativas una mayoría de los españoles cree que los inmigrantes reciben del Estado más o incluso mucho más de lo que aportan no obstante respecto a otros aspectos la mayoría social expresa posturas favorables al ser preguntados por los principales problemas de España una amplísima mayoría prioriza otros asuntos el 80% de los encuestados declara estar más bien de acuerdo o incluso muy de acuerdo con la idea de que los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren hacer y es interesante notar que incluso entre los encuestados de ideología muy derechista se mantiene esa apreciación mayoritaria con un porcentaje un poco menor pero se mantiene una mayoría casi igual de amplia se ve con buenos ojos que España siga recibiendo flujos inmigratorios de cierta envergadura el 62% dice que España debería permitir que venieran algunos y otros 12% incluso dice que deberíamos acoger a muchos y solo un 30% de los encuestados señalan no contar con ningún inmigrante entre sus amigos y amigas una mayoría abrumadora declara que algunos bastantes o incluso muchos de sus amigos o amigas son inmigrantes en definitiva a mi juicio estos resultados evidencian posturas claramente diferenciadas respecto a distintas facetas del hecho migratorio confirmando asimismo que la disposición general de la población española para con el hecho migratorio y los inmigrantes es predominantemente positiva o neutra sin quitar hierro a algunas cuestiones que he señalado donde las opiniones son negativas como decía algunos de los indicadores que hemos usado en esta encuesta fueron ya manejados en encuestas anteriores en algunos casos ello permite realizar comparaciones puntuales mientras en otros casos se pueden establecer series longitudinales un poco más consistentes este gráfico se refiere a dos ítems que ya fueron usados en 2017 por última edición de la encuesta CIS la la de la obra una sobre impacto percibido de la inmigración en el mercado laboral y otra sobre impacto fiscal que ya la mencioné antes asimismo en el gráfico tenemos un indicador de la encuesta social con datos de 2015 no hay más recientes sobre percepciones de trato preferencial o agravio comparativo resulta pues que la proporción de españoles que perciben competencia laboral se ha reducido mucho mientras que ha crecido la proporción de quienes perciben un trato preferencial de los inmigrantes por parte del gobierno en comparación con los autóctonos lo que llamamos agravio comparativo y también crece la proporción de quienes creen que los inmigrantes reciben del Estado mucho más de lo que aportan aunque se reduzca la proporción del conjunto de valoraciones desfavorables del impacto fiscal se acentúan las muy desfavorables pero el conjunto de las desfavorables se reduce en línea con lo que decía antes sobre la pluralidad de mayorías sociales estos datos ilustran que durante los últimos años las percepciones y posturas ante el hecho inmigratorio no han evolucionado de manera uniforme sino diversas y con qué faceta miremos y esto creo que es muy importante en cuanto a tendencias más a largo plazo nuestra mejor herramienta son los tres ítems de cuestionario estándar de la encuesta social europea que están en todas las ediciones no solo en la séptima de 2017 y que miden en una escala de cero a diez tres ítems donde cero significa peor y diez significa mejor las siguientes afirmaciones la postura de los encuestados hacia las siguientes afirmaciones la llegada de migrantes de personas de otros países contribuye a que España sea un lugar peor o mejor segundo si es bueno o malo para la economía española que gente de otros países venga a vivir aquí y tercero si la vida cultural española se empobrece o se enriquece con la llegada de personas de otros países la comparación como la tenéis en esta tabla de las fundaciones medias sugiere una inversión de la tendencia favorable que se había observado en los datos de la encuesta social de 2015 a finales de 2019 para los tres indicadores la puntuación media en ISI es más baja indicando por tanto un retroceso ese retroceso es menos marcado respecto al impacto sobre la economía y más respecto a la cultura es posible que esta inversión de la tendencia tenga algo que ver con la metodología que decía antes de modo que se desinhibe en nuestra encuesta dice cosas menos políticamente correctas pero no lo podemos saber en todo caso los resultados nuestros de la encuesta ISI indican globalmente posturas más positivas que negativas porque siempre el punto medio está por encima del 5 que sería el punto central de la escala ahora bien si desglosamos esos datos según ideología política observamos que las tendencias son muy notables en evolución muy marcadas y muy desiguales según qué ideología miremos el ejemplo ilustrativo que os traigo se refiere al indicador lugar que había citado antes es decir puntuaciones muy desfavorables respecto al impacto de la emigración sobre la calidad de vida en España básicamente entonces vemos que el total es bastante estable se movió ese poquito que decía también antes con referencia a las puntuaciones medias y sin embargo personas con ideología de izquierdas manifiestan cada vez menos posicionamientos muy desfavorables mientras personas con derechas y sobre todo muy derechas pues cada vez más rechazó es un ejemplo entre tantísimos que podía haber traído en lo que a evolución longitudinal se refiere evolución en el tiempo nuestro hallazgo perdón más importante a la vez que metodológicamente más sólido es que las posturas ante la inmigración se polarizan cada vez más en función de ideología política respecto a este parámetro los datos de y si no rompen la tendencia de los últimos datos de la encuesta social de 2015 2019 sino que se acentúa la pauta observada también en la encuesta social la correlación entre las posturas ante la inmigración y la ideología política que se dibuja en el gráfico pues crece de forma muy marcada en el año 2020 cabe relacionar esta situación este hallazgo con la creciente polarización ideológica pues asociada a la erupción de Vox en el sistema político español un efecto Vox irrupción que estaría ejerciendo efectos diferenciados sobre las actitudes manifestadas en el ámbito migratorio según que ideología profese cada cual la presencia institucional de un partido con esas características con retórica anti inmigrante estaría por tanto animando a personas con ideología derecha especialmente aquellas muy derechistas a posicionarse cada vez más en contra de la inmigración de los inmigrantes en cambio las personas con ideología izquierda lo harían en sentido cada vez más favorable es esta una de las conclusiones que os traigo ya tengo que terminar problemas los datos que he estado esbozando permiten constatar que existen mayorías sociales distintas como decía respecto a distintas facetas del hecho migratorio y que las posturas comprensivas o benévolas en su conjunto tienden a dominar sobre todo si vemos las derechazos hacia colectiva migrante con la información disponible podemos cifrar la prevalencia de derechazo frontal en hasta un 20% más o menos en cambio el 70% de los españoles mantiene lazos de amistad con inmigrantes esto es todo os agradezco vuestra atención y quisiera también agradecer la aportación de los miembros del equipo a la natura de este proyecto que lleva ya tres años y nos ha entretenido mucho por tanto muchas gracias si os parece vamos a empezar ya con la mesa de debate invitamos a nuestras ponentes aquí bueno que ya las presentado nuestro secretario de estado antes que tenemos tengo aquí a mi derecha aberta álvarez miranda que ya bueno que es profesora en la universidad de ciencia computense de madrid y que fue directora de investigación del 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 y por tanto la responsable de la encuesta de actitudes hacia la inmigración y con ella colaboramos durante años también en esa encuesta Carmen González Enríquez que sabéis que es investigadora principal del real instituto el cano el cano ha sido también investigadora invitada en la universidad de oxford en el centro de estudios políticos de budapest y luego ella es experta en migraciones internacionales también es catedrática del departamento de ciencias numerosos proyectos europeos sobre estas cuestiones y bueno nosotros la leemos con frecuencia todas las aportaciones tan importantes que hace y tenemos también a Mónica Méndez Lago que es profesora titular de ciencia política de la universidad de Murcia consejera técnica en el centro de investigaciones sociológicas experta también en la encuesta de actitudes hacia la inmigración con la que también hemos colaborado y la verdad es que las colaboraciones han sido siempre fructíferas e interesantes por tanto estamos muy contentas de teneros hoy aquí a todas bueno los resultados de la encuesta que ha presentado Sebastián Rinken son interesantes o sea nos plantean varias cosas una que realmente el rechazo es minoritario no es no es un rechazo muy grande pero ahí también nos interesa medir qué significa minoritario y ver en qué posición relativa nos encontramos con con otros países de la Unión Europea y sobre eso nos ilustrará Berta también vemos que hay múltiples factores múltiples factores que influyen en el rechazo y también queremos profundizar un poco más en cuáles son en qué nos dicen y hasta qué punto nos podemos fiar de ellos y otro asunto importante que llama la atención es el tema de la polarización el que veamos que las actitudes se separan mucho dependiendo del sector de la población y ahí queremos ver también con Carmen hacia dónde vamos cómo ve ella esa evolución y qué podemos intuir que va a pasar en el futuro yo les voy a hacer algunas preguntas a ellas y luego al final dejaremos un espacio para el debate y para vuestras intervenciones se nos ha descabalado un poco hoy el tiempo pero bueno yo espero que podamos ser más o menos puntuales Berta estábamos diciendo la cuestión esa de bueno tenemos un porcentaje de rechazo pero pero qué significa verdaderamente ese rechazo es grande es pequeño la inmigración preocupa a los españoles tanto como al resto de europeos más o menos tú qué nos puedes decir de eso pues tenemos en las pantallas un gráfico que me puede servir para responder a tu pregunta que nos muestra una pregunta del eurobarómetro en que pide a los entrevistados de todos los países de la Unión que mencionen cuáles son los dos temas más importantes que afronta su país y he recogido en el gráfico las menciones a la inmigración para mostraros básicamente que la línea que representa a España entre 2010 y 2020 que es la línea naranja queda por debajo de la media que es la línea verde y he recogido como ejemplo de contraste Italia por ser un país que geográficamente y en cuanto a su historia de inmigración se parece a España para mostrar simplemente que en los años centrales de la década la preocupación por la inmigración en Italia fue mucho más elevada que en España por muchos motivos pero que creo que son significativos aquí al final del gráfico todas las menciones a la inmigración como veis confluyen porque quedan aplastadas bajo la preocupación por los temas sanitarios y económicos ¿qué indicadores crees que tenemos o ves de cuánto rechazo albergan los autóctonos hacia los inmigrantes? aquí vemos que España parece que hay menor rechazo menor que la Unión Europea menor que Italia ¿cuáles son las variables que nos indican el rechazo? pues podemos usar un indicador sobre las preferencias hacia o podemos ir empezando mejor por este el que estaba utilizando Sebastián Rinken sobre cuántas personas en la encuesta social europea opinan que su país se está convirtiendo en un lugar peor para vivir debido a la inmigración como ha mencionado Sebastián los entrevistados responden en una escala de 0 a 10 y aquí he recogido el mismo indicador que él que es solamente las personas que eligen el 0 el 1 o el 2 es decir opiniones realmente extremas en relación a lo que es la tendencia habitual que es situarse en el 4 el 5 el 6 y aquí podemos ver pues que en España se sitúa entre los grandes países europeos en la última fecha en 2018 cerca del Reino Unido cerca de Alemania en cuanto a que alrededor del 10% de los entrevistados consideran que España se está convirtiendo en un lugar peor para vivir y sin embargo pues queda lejos de otros países como podría ser Austria como podría ser Hungría en que los porcentajes más que duplican el español y más aún en el caso de Italia de modo que está lejos de Suecia por ejemplo en que la opinión esta opinión radical es mucho más rara pero no es diferente de otros países centro europeos en este respecto y se sitúa en torno al 10% a mí en ese gráfico que tenías ahí creí que lo habías cambiado me llama la atención que por ejemplo Suecia que es un país igualitario una sociedad más igualitaria que tenga unos datos más bajos pero me llama un poco la atención el orden porque vaya seguido de Polonia por ejemplo para eso tienes alguna explicación es que me llamó la atención cuando lo vi que tengamos a Polonia y que tengamos a Italia en la otra esquina no sé aquí entra en juego la cuestión de entran en juego muchas cuestiones pero entre ellas la cuestión de cuánto cuánto normalizado está el discurso anti-inmigrante y cuánto están los los entrevistados dispuestos a expresarlo se ve que probablemente si cogiéramos los puntos siguientes en Polonia tendríamos proporciones elevadas más allá del 2 pero tendría que tener los datos para poderlo confirmar los valores más extremos tenemos aquí otra otra cuestión que que sale en la encuesta es el tema de las opiniones en cuanto a las políticas de control de la inmigración que bueno que no nos la gente opina de políticas de inmigración cuando a veces es difícil conocerlas o tener conocer en profundidad para poder valorarlas pero que es lo que sabemos de las preferencias y como evaluas tú los resultados de esas preferencias ante las políticas de inmigración pues último último gráfico que que quería mostrar no si comparamos España con los otros países siguiendo con esta idea de que para valorar la opinión es elevado o es reducido el rechazo es elevado o es reducido el deseo de una política de fronteras más cerradas lo primero que podemos hacer es comparar con los países del entorno pues vemos que una vez más dentro de una selección de los países grandes y representativos de distintas regiones de Europa España se sitúa entre los que menos están dispuestos a apoyar una política tan restrictiva como fuese la que no permitiría que ninguna persona de países más pobres de fuera de Europa viniera a vivir aquí se parece una vez más al Reino Unido a Francia en cuanto a Alemania tal vez en cuanto a que se queda en torno al 10% de españoles que albergan esa opinión tan radical y se aleja pues de otros países en que se acercan al 20% o en el caso húngaro alcanza proporciones muy elevadas si vemos los tres gráficos juntos pues al final podemos decir que son pocos los españoles que albergan opiniones tajantes de rechazo pero no son extraordinariamente pocos ni mucho menos son parecidos a otros países donde tal vez a mediados de la década pasada la opinión era menos acogedora de lo que lo es actualmente pero que hoy en día pues eso 2018 2019 2020 se parecen a la opinión española no sé si queréis comentar vosotras algo de lo que está diciendo Berta bueno yo quizás solo señalar que como un factor explicativo posible del otro gráfico donde preguntábamos no sé si se me está oyendo sí es también cuál es la afluencia de inmigrantes producidos en esos años en el mismo de la encuesta o en los anteriores eso tiene mucho que ver con las respuestas un país que está recibiendo en ese mismo año una afluencia muy importante de inmigrantes y especialmente si esos inmigrantes llegan de forma irregular y muy visible especialmente a través de pateras por ejemplo como podía ser el caso de Italia en alguna de estas fechas eso explica o se relaciona claramente estadísticamente con un aumento de las posiciones anti-inmigración muchas gracias bueno en el mismo sentido en Polonia hay muy poca inmigración exacto claro no se les presenta el problema como tal hay muy poca y es una inmigración además casi de como llaman esta que viene a trabajar y se vuelve a dormir a su país de origen mucha inmigración de país vecino Ucrania u otros que va y viene pero en el día y que la población local no percibe como competencia de ningún modo porque además tampoco afecta a la identidad nacional que los polacos son muy celosos sobre ella sin embargo ese tipo de inmigración que están recibiendo de ida y vuelta en la semana o a veces en el mismo día no la ven como una amenaza a esa identidad nacional muchas gracias o sea que realmente es complejo al final el llegar a conclusiones sobre lo que pasa en cada país y sobre lo que nos dicen los datos y en ese sentido pues le quería preguntar a Mónica que realmente que es lo que nos aporta una encuesta como esta y que desafíos metodológicos tenemos a la hora de abordar esta cuestión de las actitudes hacia la inmigración en esta encuesta y en tu experiencia en general y cuéntanoslo de una forma que nos nos intentamos los que no estamos acostumbrados a la cuestión metodológica pura bueno yo creo que es fácil contarlo de una manera que todos podamos percibir porque las encuestas son una realidad omnipresente en nuestra vida cotidiana también tienen bueno pues sus problemas precisamente por ser esa realidad omnipresente diferente tipo de encuestas yo creo que en general las encuestas sobre este tema nos aportan mucho a pesar de tener problemas metodológicos que ha comentado Sebastián y esta en concreto me parece que hay que poner en valor precisamente que no elude estos problemas metodológicos o estas dificultades que entraña medir las actitudes hacia la inmigración sino que las aborda directamente no las entonces esto es yo creo que especialmente resaltar un aspecto que ha mencionado Sebastián en su intervención es como se trata de un fenómeno polifacético y también lo son los métodos de enfrentarnos entonces aunque yo la verdad es que no vengo a hablar de mi libro pero me digo fundamentalmente las encuestas está claro que soy consciente de que solo con las encuestas no vamos a comprender el fenómeno migratorio y esto nos queda claro a quien las hacemos yo me he encargado de encuestas en el CIS y relacionadas con Oberaxe y de la realización en España de la encuesta social europea pero soy plenamente consciente de que abordan solo una mirada muy útil muy útil porque bueno pues porque nos permite tener una visión general pero también matices y diferentes ámbitos y diferentes arrojar luz sobre diferentes ámbitos y menciono algunas cuestiones que pueden aportar esa mirada más matizada lo ha comentado Sebastián como su intento yo creo que ha sido excesivamente modesto diciendo que el experimento que han incluido para intentar evitar esa respuesta socialmente deseable o si queréis políticamente correcta ante las preguntas ha fracasado si nos leéis en texto a medias en realidad ya nos aporta a luz lo que han identificado ¿por qué? pues que nos permite intentar cuantificar lo que es una percepción que tenemos tenemos que leer estos resultados como quitándole dos ceros quitándole un poco o dicho de otra manera lo ha expresado él las encuestas nos pintan una realidad a lo mejor algo más positiva de lo que en realidad podemos percibir que hay y lo que nos resulta difícil es cuantificar cuánto de más bonita es esa realidad y en todo caso y ese es un segundo aspecto que destacaría y luego podemos abordar más lo que seguro que es interesante de las encuestas es cuando podemos hacer varias a lo largo del tiempo con las mismas preguntas y comparar entre a lo largo del tiempo y en distintos países de ahí la riqueza de las repetidas ediciones que esperemos que se tomen de las encuestas de la ORAXE la riqueza que supone que el equipo de Sebastián haya incluido en el cuestionario preguntas que son comparables y la riqueza que supone realizar encuestas comparadas entre diferentes países que luego tienen respuestas complejas porque Polonia tiene este dato y España otros y un segundo elemento también muy importante que me parece fundamental es que a veces se dice las encuestas presentan una realidad muy simplificada en parte sí pero luego hay muchos elementos que las puedes hacer más complejas por ejemplo combinar un listado de temas y preguntar a la población cuáles le parecen más o menos preocupantes con preguntas abiertas como la famosa del barómetro de los principales problemas que percibe la sociedad española y ver en abiertos sin ser condicionados por un conjunto de respuestas cuantas mencionan la inmigración ver la evolución de ese indicador nos permite ver épocas en las que han superado el 50% y situaciones como desde hace tiempo en las que difícilmente ha superado el 10% y ahora está muy por debajo en torno a 5% eso tiene diferentes lecturas y no podemos entrar en ello pero es enriquecedor la combinación de todas estas aproximaciones o por terminar mezclar preguntas sobre percepciones y valoraciones con otras que nos permiten entender qué tiene en mente la persona entrevistada cuando está contestando menciono una que hemos incluido mucho en la encuesta social europea y luego en las encuestas de veras y no sé si está en vuestro cuestionario porque no tenemos todo y es que las personas que responden nos estimen digan de cada 10 personas que viven en su municipio cuántas vienen de fuera de cada 10 personas que viven en España cuántas cree usted que viene de fuera no hacemos un examen no es un examen de o sea ¿sabe usted el porcentaje de inmigrantes? no lo que nos hace es aportar una información que junto con todas las que estamos mencionando nos permitan matizar qué tiene en mente el entrevistado puede tener en mente una visión muy distorsionada no se trata de evaluar tanto los conocimientos sino más bien de matizar en el análisis entonces yo creo que aporta por volver a la pregunta inicial aporta muchísimo pero en general todos los datos de encuesta aportan mucho ¿nos dan todas las respuestas? no a veces yo creo que pedimos mucho de ellas pero podemos seguir abundando sobre ello tú has trabajado en encuestas anteriores y has visto los resultados de esta ¿qué crees que aporta bueno pues de novedoso o de diferente a la evolución que habíamos tenido anteriormente a las encuestas anteriores? ¿qué crees? metodológicamente ya sé que esto igual capta menos la atención pero a mí sí que me interesa mucho insistir sobre ello porque al final es un aspecto fundamental para valorar la fiabilidad de los resultados metodológicamente creo que es muy interesante por la metodología que utiliza porque él mismo decía no sabemos en qué medida las personas se sienten más libres de expresar o menos constreñidas de expresar su verdadera opinión en un entorno autoadministrado la mayor parte de las entrevistas han sido hechas si no me equivoco a través de internet y sólo para evitar los problemas de representatividad de este tipo de encuestas se ha recurrido a entrevistas telefónicas entiendo que con sectores de mayor edad de la población o de menor nivel de formación cruciales para tener una visión completa bueno eso ya es una aportación muy importante y que los datos no sean muy discrepantes nos apunta en la misma dirección ¿qué problema tenemos? y ya que estoy ¿qué sería ideal? pues hacer al mismo tiempo eso junto con encuestas presenciales para saber en qué medida esto está sucediendo pero ya sus datos aportan información muy relevante nos aportan información también en algunos casos muy en línea con las encuestas anteriores no sabemos qué pasaría si hubiéramos hecho otra en el mismo momento porque como ha dicho los datos son de 2020 la anterior de Oberax es de 2017 y la encuesta social europea también anterior pero nos apuntan en general datos en la misma dirección con algunos signos o con algunas notas que apuntan más a esa polarización y también a un ámbito concreto por mencionar uno más problemático de cierto deterioro o que merece la pena monitorizar como es esa percepción de competencia por recursos escasos por prestaciones esa idea de balance fiscal desfavorable y de atención preferente a la población inmigrante y esos son elementos en los que sí que se le ha destacado que se detecta un cierto deterioro que no es nuevo era uno de esos ámbitos en los que las encuestas de Oberax ya identificaban posiciones más reticentes y sobre todo las encuestas lo que permiten ver es en qué sectores más vulnerables o posicionados ideológicamente a la derecha pero como reacción también podemos ver posiciones contrarias en la izquierda por esa polarización en qué sectores se están concentrando esas actitudes de recelo o abiertamente bueno pues de percepción de agravio comparativo de la población española en relación con la población inmigrante o la población autóctona para decirlo Muchas gracias Mónica no sé si queréis comentar algo de lo que dice Mónica Tendría comentarios pero no quiero Tendría comentarios Bueno agradecer 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 su muy positiva valoración de la encuesta como parte del equipo encabezado por Sebastián le doy las gracias porque sí creo que efectivamente hay aportaciones interesantes en esta encuesta Seguro que sí claro que sí quiero decir que son herramientas súper útiles y útiles a la hora luego de trabajar y de orientar las que eso lo ha dicho nuestro secretario de Estado de orientar las acciones y de orientar las políticas Carmen estábamos diciendo que las actitudes hacia la inmigración no son están influidas por diversos factores no por una cuestión sola y en las respuestas que habéis ido comentando de distintas variables pues ya se ve que no hay una razón sola que pueda explicar las actitudes hacia la inmigración ¿qué factores son? son factores personales son factores circunstanciales ¿cuáles crees? ¿nos puedes describir tú un poco qué es lo que influye ahí? Muchas gracias sí, no tenemos la verdad que ya digamos en la literatura tenemos ya acumulado de hace ya décadas un conocimiento importante sobre qué factores se influyen en la evolución de la opinión pública hacia la inmigración ¿no? y entre esos factores hay que distinguir los que son colectivos digamos los que afectan al país entero y además lo hacen de una forma bastante permanente o estructural ¿no? otros que afectan al país entero pero son coyunturales y luego otros que son los factores individuales ¿no? que nos explican por qué dentro de un país y en un momento dado pues hay gente que opina una cosa y hay gente que opina otra ¿no? entonces empezando por lo primero por el ámbito colectivo digamos el ámbito de país y pensando en esos elementos que son de larga duración estructurales ¿no? encontramos cosas muy importantes que tienen un gran impacto que es una de ellas por ejemplo es qué experiencia previa ha tenido el país con la inmigración esto cambia todo ¿no? si esa experiencia ha sido buena o ha sido mala como de larga ha sido hasta qué punto el país está formado precisamente por inmigrantes el caso típico que se menciona siempre es Canadá Estados Unidos Australia ¿no? otro elemento colectivo fundamental es el tipo de identidad nacional del país es decir si es una identidad nacional muy basada en los elementos de tipo étnico o religioso o cultural pues eso predice posiciones más temerosas ante la inmigración ¿no? como mencionábamos antes el caso de Polonia que es un caso típico de país muy temeroso del mantenimiento de su identidad nacional por su historia nacional en los últimos siglos ¿no? a corto o medio plazo hablemos de dos, tres años en ese periodo digamos lo más importante es la situación económica del país y las expectativas económicas no solo la situación de este momento sino cuáles son las expectativas y el nivel del paro en el país estas cosas muchos estudios demuestran también que cuando aumenta el paro hay una tendencia a un aumento de posiciones ante inmigración cuando se está en una crisis económica profunda etcétera pues las posiciones ante la inmigración tienden a ser peores igualmente un aumento de la pobreza visible y un aumento de las desigualdades causa también en un país ese efecto de aumento de las posiciones anti-inmigración ¿no? y además hay elementos circunstanciales como decía antes y aquí claramente el que es inmediatamente detectable por las encuestas es el de la llegada de importantes números de inmigrantes irregulares cuando antes hablaba Mónica de momentos en los que en España cuando se preguntaba cuál es el principal problema que tiene el país de forma espontánea sin sugerir respuestas aparecían un 40 un 50 un 60% de personas que decían que el principal problema era la inmigración eso sucedía porque estaban llegando grandes flujos de inmigrantes irregulares y eso era visible para todo el mundo ¿no? la prensa lo recogía estaban en la tele continuamente etcétera eso lo vemos ya digo unos meses después o inmediatamente en las encuestas pero también la política tiene un papel muy importante cuando digo la política me refiero a los mensajes de los partidos políticos allí donde aparecen partidos políticos que deciden utilizar la inmigración como uno de sus principales mensajes en la contienda política ahí aparece también como reflejo en la opinión pública o como causa también de la aparición de estos partidos pues un aumento de las posiciones anti-inmigración en el nivel individual son muchísimos los factores que influyen algunos psicológicos meramente pero otros digamos estructurales sociodemográficos uno importante es la edad encontramos por ejemplo en España en esta encuesta en ISI que las posiciones más negativas ante la inmigración se concentran en el grupo de edad de 30 a 45 años porque son las personas que en ese momento están en el periodo de consolidación de sus carreras profesionales la educación el rechazo disminuye en los mayores niveles educativos y es más alto el rechazo es más alto según bajamos en el nivel educativo el sexo con una esta no es tan importante pero hay una pequeña diferencia con hombres los hombres más tendentes a posiciones anti-inmigración que las mujeres y en realidad todas estas variables educación y edad sobre todo estas dos pero también el sexo hay que actúan a través de cuál es la posición de esos individuos en el mercado de trabajo en cada momento y es esa combinación de cuál es la posición en su carrera profesional y en el mercado de trabajo la que tiene más influencia en cuál es su posición anti-inmigración pero más importante que todas estas variables individuales es la de la ideología política aquí en nuestra encuesta en ISI encontramos una diferencia de más de 50 puntos porcentuales entre las posiciones de la extrema derecha y la extrema izquierda desde 15% de los individuos de extrema izquierda solo 15% de ellos bueno digo solo pero opitan que las normas migratorias españolas son demasiado tolerantes lo cual significa que querrían políticas más restrictivas de inmigración el 15% de los que están entre la extrema izquierda mientras que entre los que están en la extrema derecha es un 67% hay que advertir también que el centro el centro en nuestra encuesta está mucho más cerca de las posiciones de la derecha que de las posiciones de la izquierda esa relación entre la ideología y la opinión como antes ha señalado Sebastián se está reforzando en España es decir que cada vez como él ha mostrado se diferencian más las posiciones de los que están en la derecha y sobre todo en la extrema derecha de los que están en la izquierda y sobre todo en la extrema izquierda este factor ideológico siempre ha sido importante es decir siempre hemos podido ver al hacer el desglose de las respuestas en las encuestas sobre inmigración que claramente la derecha era más tendente a posiciones nativistas de defensa de primero lo español y luego el resto del mundo mientras que la izquierda estaba en unas posiciones más universalistas solidarias o como queramos decirlo o más abiertas hacia la llegada de inmigrantes pero lo que muestra la evolución reciente es que esas diferencias se están haciendo cada vez mayor antes era una amalgama más en el centro y ahora cada vez se están dispersando más las opiniones porque en buena parte la presencia actual en las instituciones públicas como los parlamentos los gobiernos regionales el congreso de los diputados parlamentos regionales etcétera da legitimidad social a ese discurso de un partido Vox que ha hecho del discurso anti-inmigración uno de sus ejes importantes de actuación pública no voy a insistir en esto porque ya Sebastián lo ha mencionado pero sí decir que esa polarización que se está produciendo en la opinión pública sobre inmigración es un mal en sí mismo bueno la polarización es un mal en sí mismo siempre afecte al tema que afecte en el caso de la inmigración como podríamos hablar de cualquier otro tiene un efecto muy negativo en la posibilidad del debate público y racional y abierto sobre cuáles son las políticas que deben ejecutarse o diseñarse primero o cuáles son las consecuencias de esa inmigración y hace mucho más difícil llegar a pactos en este aspecto y por lo tanto provoca con más probabilidad pues bandazos si cambia el gobierno si cambiase el gobierno hacia uno en el que la derecha tuviese una posición dominante pues sería probable un bandazo en el sentido contrario al que se ha dado con el gobierno actual ¿no? Y querías preguntarme también cómo esperamos que evolucione cómo podemos esperar que evolucione a medio plazo bueno aquí lo primero es decir que es muy arriesgado siempre hacer predicciones a medio plazo porque claro te cogen si luego dentro de tres años los que se acuerden dicen pues mira no pasó lo que Carmen decía pues se acordarán ¿no? Entonces es mucho mejor claro hacer predicciones a 50 años porque ahí ya nadie se va a acordar si la predicción está equivocada de si era cierta o no pero entonces advirtiendo esto ¿no? las predicciones pueden equivocarse clarísimamente y lo hacen continuamente ¿no? pero en fin pensado en ese periodo corto digamos de dos, tres años yo creo sinceramente que tenemos razones para la preocupación porque se están dando muchos de los elementos que como antes señalaba los estudios de opinión pública que tenemos ese conocimiento de la opinión pública ante la inmigración que tenemos acumulados ya durante décadas nos han identificado muchos aspectos que provocan daños en la opinión ante la inmigración y muchos de esos se están dando ahora en España y es más desde que se hizo el campo de la encuesta de ISI que es el otoño ¿no? del 2020 han ocurrido algunas cosas que en mi opinión son preocupantes siempre desde esta perspectiva de cómo evoluciona la opinión pública ¿no? en primer lugar como sabemos estamos en medio de una grave crisis económica que no lo era tan claramente en octubre en el otoño del 2020 tenemos un paro del 14% que es el doble de la media de los países de la OCDE nos encontramos en un proceso detectado claramente ahora a través de datos del INE de aumento de la pobreza y de la desigualdad donde los inmigrantes se encuentran en las peores posiciones ese paro general que he mencionado del 14% se convierte en el 29% si nos referimos solo a nacidos o no perdón a ciudadanos de estados no comunitarios que viven en España 29% las personas que se encuentran en situaciones de carencia material grave es decir que no pueden afrontar cuatro de los gastos importantes que ofrece esta encuesta específica esas personas en situación de carencia material grave son solo un 4% perdón un 5% entre los españoles pero son un 24% es decir prácticamente la cuarta parte entre los inmigrantes no comunitarios que residen en España en términos de desigualdad otra variable otro indicadores los que están en el decil más pobre de la sociedad española ese 10% más pobre de la sociedad española solo hay un 7% de españoles pero hay un 28% de extranjeros especialmente de los no comunitarios entonces esta comprobación de que el paro la pobreza el aumento de la desigualdad están dañando específicamente a los inmigrantes puede tener dos efectos contradictorios uno el aumento de sentimientos solidarios compasivos que abogan por políticas de mayor gasto público esto es uno pero el otro es un movimiento de rechazo hacia la inmigración sobre todo de rechazo hacia mayor inmigración mientras la economía española no esté en condiciones de integrar de forma digna la economía el mercado de trabajo el estado de bienestar de integrar de forma digna a los inmigrantes para que no se produzcan estos datos que estaba mencionando antes y además de eso desde que se hizo la encuesta hasta ahora han ocurrido otras dos cosas que yo creo que tienen un peso negativo y que tenemos que tener en cuenta uno han sido las llegadas de unos 10.000 inmigrantes a Canarias esto hasta agosto en lo que va de este año en medio de la pandemia creando grandes dificultades de acogida en las islas Canarias en una fase de suspensión de vuelos de repatriación las imágenes de estas llegadas que fueron ampliamente difundidas por todas las televisiones las protestas locales que en parte produjeron esta acumulación sin posibilidad de un tratamiento digno durante algunas semanas todo eso en buena parte de la opinión pública de la península digamos no ya de la Canaria de Canarias causa la impresión de que el Estado español está siendo incapaz de gestionar ese proceso y eso causa desconfianza miedo temor y en definitiva rechazo hacia ese tipo de movimientos migratorios pero lo más grave es lo sucedido en mi opinión es lo sucedido en Ceuta en mayo con la llegada de unos 5.000 inmigrantes en un solo día o día y medio marroquíes en su mayoría muchos de ellos menores de edad en lo que fue claramente una operación de un Estado del Estado marroquí en represalia contra algo que no tenía nada que ver con la inmigración que fue la acogida en un hospital español de un dirigente saharaui llegado desde Argelia este hecho tuvo graves consecuencias graves repercusiones en las relaciones hispano-marroquíes como recordarán el gobierno español envió el ejército a Ceuta consiguió además una advertencia de la Unión Europea a Marruecos avisando sobre la defensa sobre su voluntad de defender la integridad territorial de España con lo cual estaba implícitamente calificando como invasión esa llegada de inmigrantes y la Unión Europea a su vez asegurando que defendería la pertenencia de Ceuta y Melilla al territorio español el uso de la inmigración como arma política en la competencia entre estados el uso de esa inmigración para perjudicar a otro estado no es algo como ha sucedido en Ceuta no es algo nuevo ni inaudito lo está haciendo por ejemplo ahora Bielorrusia para atacar a la Unión Europea porque la Unión Europea está intentando imponer castigos a Bielorrusia por su continuo incumplimiento de las normas sobre derechos humanos y lo que hace Bielorrusia es estar permitiendo la entrada a Lituania o a Polonia de inmigrantes que están en su territorio pero este uso de los inmigrantes como arma política puede cambiar abruptamente la percepción que los españoles tienen de la inmigración el rechazo puede aumentar de forma notoria si el inmigrante es percibido no ya como un individuo que por voluntad propia y en busca de una mejor situación decide emigrar sino a esto que no lo excluye además se le empieza a ser percibido en el caso específico del que viene desde Marruecos como un arma política de un Estado con el cual las relaciones pueden ser conflictivas en definitiva la combinación de estos factores la crisis económica el aumento de la pobreza y la desigualdad las llegadas a Canarias y los sucesos de mayo en Ceuta en el contexto en el que un partido político está dispuesto a utilizar la inmigración de forma expresa clara en voz alta y pública en su competencia partidista produce en mi opinión un efecto preocupante yo creo que vamos a ver o me parece probable que veamos un aumento de las posiciones anti-inmigración en los próximos dos años y eso creo que debe ser tenido en cuenta en los despachos desde los que se diseñan las políticas migratorias como decía hace poco hace unos minutos el secretario de Estado no debemos no podemos caer en la complacencia de los españoles somos excepcionales lo hemos demostrado en la anterior crisis económica no se han producido en España como se ha ocurrido en muchos otros sitios ataques a los inmigrantes etcétera explosiones colectivas como aquella famosa del ejido del año 2000 esto no ha vuelto a pasar nunca más en España yo creo que debemos estar muy atentos a la evolución de esta opinión en los próximos años y como digo creo que hay que que tenemos algunos motivos para preocuparnos nada más gracias muchas gracias Carmen realmente claro nos has planteado distintos tipos de características o de circunstancias a largo a medio a corto plazo personales pero efectivamente luego tanto lo que es el discurso político como el de los medios organizan ahí un cóctel impresionante porque pueden cambiar o utilizar esas condiciones para empeorar mucho las actitudes y nosotros lo estamos viendo en la monitorización del discurso de odio que hacemos habitualmente que cuando hemos que cuando han entrado cuando ocurrió lo de Canarias hay un discurso contra contra las inmigrantes marroquíes que cuando hemos tenido las elecciones de Madrid había un discurso contra los menores no acompañados el de Ceuta continúa ahora todavía entonces realmente hay muchos factores los estructurales y también luego cómo se maneja a nivel de la opinión pública o crisis que han ocurrido en otros sitios por ejemplo cuando ocurrieron los atentados en París la opinión empeoró en España también o sea que al final estamos todos mucho más cerca yo creo que Mónica quería comentar alguna cosa bueno era respecto a un punto que ya quedó atrás pero bueno puedo volver a traer la colación porque efectivamente lo que conviene es uno pues la necesidad de tener mediciones bueno que acompañen esta monitorización de los discursos y complementen con cómo esto está siendo recibido por la opinión pública entonces algún indicador tenemos más frecuente pero otros pues el problema que tenemos es que se espacian demasiado en el tiempo y dificulten esa monitorización pero concretamente el momento en que tenía que había señalado para intervenir es que es interesante también la combinación de criterios cuantitativos y cualitativos es decir estamos hablando que hay un porcentaje lo que se ha señalado por Sebastián y por ti es que hay un porcentaje hay las opiniones abiertamente reacias son minoritarias que están muy relacionadas con un fenómeno crecientemente preocupante como es la polarización ideológica y en ese sentido es interesante porque cuando vemos lo situabais en el 8, 9 y 10 de la escala las posiciones de extrema derecha constituyen un 10% de la población también puede estar sujeto a deshabilidad social todo lo que se mide en las encuestas puede tener problemas de medición pero se declaran en esas posiciones de 8, 9 y 10 en la actualidad alrededor del 9% es la extrema derecha la extrema derecha sí, digo por situar en los mismos términos lo he mirado por eso me he traído el móvil porque justo el parómetro de 8, 8 ha sido publicado a las 12 y media de la mañana pero es más o menos estable de mes a mes luego hay alguna oscilación pero no muy fuerte con esto no minimizo en absoluto porque por eso digo la mirada cualitativa ese espacio puede tener una presencia cualitativa mucho más relevante en medios de comunicación por tanto las encuestas no sirven para lo que nos sirven pero muchas otras herramientas nos permiten ver que a lo mejor ese mensaje está mucho más sobredimensionado en otros espacios y por tanto llama la atención sobre la necesidad de monitorizar en qué aspectos puede estar calando más este discurso a lo mejor lo es menos en los indicadores genéricos en ese sentido yo veo elementos de preocupación pero también algunos más optimistas por ejemplo mencionábamos lo de los principales problemas no digo que sea un indicador perfecto en absoluto pero al ser una respuesta espontánea si es interesante que por ahora el discurso de la inmigración no haya sido el que prevalezca en situaciones de crisis económica podría canalizarse todo y que apunte tanto hacia la inmigración que emerja entre las principales preocupaciones por ahora y no digo que esto no vaya a suceder ni siquiera me atrevo a lo que dice Carmen tú dijiste o no pero por ahora las menciones son más genéricos a crisis económica y no están no se enmarcan en una identificación de la inmigración que englobe todo aquello que nos preocupa no digo que no vaya a pasar simplemente estoy mencionando bueno pues luces y sombras que es precisamente la dificultad que entraña en estas situaciones de cambio brevemente y luego vamos a pasar un par de cosas si puedo primero que claro los votantes de Vox no solo son los que se autoclasifican en la extrema derecha sino también en la derecha incluso en el centro luego que en situaciones de grave crisis económica siempre serán más importantes los aspectos económicos que la inmigración porque recordemos que cuando ocurrió aquello de la inmigración llegó a 50 dimensiones estábamos en un periodo de altísimo crecimiento económico estábamos bueno en aquel momento en el que la economía española se ponía como modelo en el resto de Europa porque aquí crecíamos y crecíamos y crecíamos claro si hay una pandemia si hay una crisis económica grave y tal la inmigración pasará abajo pero eso no nos puede tranquilizar no nos puede tranquilizar porque aquí lo que nos preocupa es saber da igual como de alto estén las preocupaciones qué efecto tiene eso sobre el diseño de las políticas migratorias porque los partidos políticos miran a sus electores y dicen bueno nuestros electores qué tipo de políticas quieren que hagamos y entonces da igual que esa sea la decimoctava preocupación importante si lo que quieren son políticas restrictivas será lo que los partidos probablemente adopten y viceversa Carolina si me permites dos muy 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 brevemente porque vamos a empezar con ellos no no yo quiero llegar al debate en fin en primer lugar no todos los votantes de Vox son de extrema derecha y yo creo que es bueno tenerlo presente los hay de extrema derecha es decir que rechazan las reglas del juego democrático los hay de derecha radical que tienen su diario nacionalista etcétera etcétera pero aceptan esas reglas del juego democrático y después los hay simplemente que están hasta el mismísimo moño con perdón están enfadados esos votos de protesta entonces cuidado con el etiquetaje porque como se convenzan de que son extremos derechos pues ya lo serán de momento no lo son todos cuidado con eso en segundo lugar claro un pozo de posible recorrer de consenso electoral etcétera por parte de Vox es precisamente esa percepción difusa y creciente de trato preferente a los inmigrantes con la campaña madrileña lo pusieron en los altares digamos de su propaganda de una forma extraordinariamente burda a mi juicio buscando precisamente el efecto de que eso no se puede decir porque no se debe decir porque es tan burdo y tan equivocado pero claro es justamente lo que buscan victimizarse al meter de una llaga echar sal a la vez pero hay muchos autóctonos y no tienen por qué ser de derecha ni por ser derechas necesariamente se descalifica la percepción que creen que creen que los inmigrantes se están colando por delante eso es peligrosísimo entonces si hay una actuación política prioritaria desde mi punto de vista allí deberíamos estar cierto es que una percepción no es la realidad pero allí hay un tema grande ya me callo Berta sí muy breve también otro matiz sobre el alcance de las encuestas estamos hablando de agregados nacionales todo el tiempo y luego la realidad local varía muchísimo en España esa otra cosa a tener en cuenta pensaba en esto al mencionar Carmen la posibilidad de conflictos o tal dependiendo de la relación con la frontera sobre todo o sea los lugares que están más expuestos a las llegadas dependiendo de la proporción de población inmigrante que haya en cada localidad y de la composición de esa población de la composición étnica religiosa etc y por supuesto también de cómo se percibe la evolución de la ciudad la evolución de la región económicamente y socialmente las diferencias dentro de España son enormes entonces estos datos son utilísimos nos ayudan muchísimo a ver el conjunto pero si pensamos en posibles riesgos futuros y distribución del voto más reacia a la inmigración etc hay que mirar en conjuntos geográficos más pequeñitos eso es importante también muchas gracias por ejemplo en el tema de la prensa que el observatorio de la islamofobia en los medios va analizando un poco las noticias islamófobas una de las cosas que ven ahí es que se trata mucho mejor con más respeto en el nivel en la prensa local que en la prensa que está más alejada nacional cuando ocurre algo en la prensa que está cercana al evento que convive y que es algo que ocurre en su vecindario o sea que sí que hay múltiples factores que influyen abrimos el espacio para si tenéis preguntas o comentarios tenemos ahí Álvaro si por favor os presentáis y ya decir muchas gracias hola escucháis hola bueno soy Álvaro Soleta de Aculco es una ONG de inmigrantes y yo bueno muchas gracias primero por por invitarnos y segundo por todo lo que he escuchado que me ha llamado mucho la atención nosotros llevamos 30 años trabajando con inmigrantes y tenemos muchas cosas que decir pero bueno como el tiempo es muy limitado quería solamente plantear dos dos temas que me llama mucho la atención una una encuesta dirigida hacia las actitudes frente a los inmigrantes y a la inmigración para los españoles a mí me parece que es muy importante preguntarles a los inmigrantes mismos qué piensan de esto de todo esto que hemos hablado incluso cómo cómo los inmigrantes mismos primero se perciben dentro de España qué tipo de participación tiene sería una encuesta futura creo yo para el over access sería fantástico hacer una encuesta en toda España además utilizando fronteras la local lo autonómico o sea hay muchos factores que creo yo que serían muy interesantes medir para ver la percepción de ellos porque la percepción de los inmigrantes por colectivos además son muy diferentes es verdad y nosotros mismos que a veces casi que sufrimos a pie de calle las actitudes frente a ellos cosas que como decía el investigador Sebastián no salen dentro de las encuestas porque es verdad lo que él decía me gustó mucho mucha gente primero no dice en la encuesta realmente lo que piensa y eso ocurre sobre todo en temas políticos y es otra cosa interesante los inmigrantes muchos están yendo de España no sé si lo sabéis primero por la crisis económica porque no hay trabajo y porque los inmigrantes puede ser un estereotipo pero realmente vienen a trabajar cuando las condiciones no son buenas y la gente se siente que no tiene trabajo y está en situación de calle como nos está pasando en este momento muchos colectivos se piensan inmediatamente no yo vuelvo a mi país al menos tengo mi familia ya y luego está el desarraigo y la soledad que ha sido un tema complicadísimo de la inmigración en España en estos últimos 20 años o sea la gente realmente no está integrada no se siente integrada no se han puesto tampoco políticas públicas claras frente a la inmigración y nosotros lo vemos así o sea hay que trabajar mucho más una política pública dinámica permanente para que la gente se sienta realmente participativa a nivel ciudadano social económico político incluso ideológico porque mucha migración se maneja a través de estereotipos y los medios de comunicación como lo sabéis muy bien nos hacen mucho daño con los estereotipos que se manejan frente a la inmigración y hay un tema que también quiero dejarlo en la mesa antes de terminar que es el tema político siempre nos preguntamos nosotros sufrimos el nacimiento de Vox para lo que tú decías lo sufrimos lo prevenimos e incluso lo denunciamos aquí va a haber un partido de ultraderecha que cada vez ganaba más fuerza recuerdo que comenzó en Andalucía y cada vez más fuerza más fuerza y preveníamos contra eso la pregunta que nos hacemos ahora después de este tiempo último es ¿quiénes son realmente los votantes de Vox? porque es que era como si los españoles entre comillas tuvieran guardado ahí ese discurso xenofóbico racista frente a los inmigrantes y este partido yo le escucho los discursos por televisión y me voy de espaldas digo es que son discursos además falsos o sea es una que uno un representante del ayuntamiento de Madrid dijera estos días que el problema de odio y que las denuncias de odio tenían que ver con la inmigración irregular eso pues no sé de dónde se lo saca pero eso es totalmente absurdo termino hay que mirar bien cómo este nuevo espectro político que se ha generado en España en los últimos años no nos lleve como decías tú a un futuro próximo donde tengamos que enfrentarnos realmente a una política xenofóbica y racista cuando Europa está poniendo muchos elementos para que España no caiga en eso frente a acciones concretas donde realmente nosotros podamos paliar los crímenes de odio todos digo yo no solamente los españoles sino los inmigrantes que somos actores y partícipes de estos procesos que se vuelven muy complicados muchas gracias muchas gracias Álvaro intentar ser breves en las intervenciones porque ya se nos va acabando el tiempo hola mi nombre es Luis Franco soy diaculco también ando con mi jefe aquí al lado la escolta porque la vida escolta una pregunta general y es que si España en algún momento puede escapar a la pregunta dicotómica de si somos mejor o peor sociedad con inmigrantes cuando hay otras urgencias y una de las urgencias es demográfica España se está quedando sin gente y voy a utilizar frases de Victoria Camps en su último libro Tiempos de Cuidado que dice no es que España tenga menos jóvenes es que España tiene más viejos y se está vaciando entonces hay una preocupación latente de que puede ser un país que se quede sin gente y los inmigrantes de alguna manera venimos a suplir esa urgencia el secretario lo mencionó en pandemia los supermercados las calles y muchos servicios públicos funcionaron gracias a los inmigrantes no quiere decir que el español no esté haciendo nada por su país pero si el español se queda sin inmigrantes la tarea va a ser mucho más difícil la tarea va a ser mucho más difícil entonces que no vaya a ser que a futuro y esto es especulación ¿cierto? no podemos dar cuenta de esto que a futuro digamos aquí hubo un país que se llamó España y miren el museo tan hermoso que hay solo con guías turísticas para que miren la maravilla de lo que era Madrid o de lo que era Valencia o de lo que era Barcelona entonces no sé si podemos escapar a esa dicotomía del bien y del mal de ser una mejor o peor sociedad con inmigrantes es un hecho es una realidad y tenemos que comenzar a vivir y a aceptar la diversidad la pluralidad pero no solo desde el discurso sino desde la realidad termino ahí entonces para no gracias ¿queréis contestar algo? yo creo que una de las preguntas importantes que ha hecho Álvaro es lo de ¿quiénes son los votantes de Vox? y yo me parece que quien mejor puede contestar a esa pregunta es Mónica sí pero en realidad justo sobre eso no he investigado últimamente pero efectivamente el titular es el que mencionabais ya no se nutre solo aunque evidentemente los sectores posicionados en el extremo de la escala son los que más tienden a votar a Vox por supuesto ahí no está todo su capital y es más su estrategia de futuro que es lo que creo que es más interesante está precisamente en capitalizar ese descontento que puede existir en otros sectores y ahí es donde el término polarización adquiere su máxima relevancia y y arroja elementos de preocupación polarización alude no a cuán poblados están los polos que también sino a las estrategias centrífugas es decir ha mencionado creo que era Carmen o Sebastián ya no lo sé que las posiciones de centro de los que estaban situados en el centro eran más cercanas al extremo a la derecha que que moderadas o que iban en esa dirección este es el peligro que tiene la polarización es las dinámicas antes hablado yo también de que aunque fuera en términos de posicionamiento ideológico un 10% la presencia mediática etcétera etcétera era mucho mayor entonces es este tipo de reflexión la que creo que arroja motivos de preocupación y es las dinámicas que generan la polarización de centrípetas perdón centrífugas es decir de alimentar los polos y por una parte no permitir esas actitudes sosegadas o ese debate sosegado que conlleve actitudes sosegadas por tanto efectivamente no son sólo de extrema derecha sino que provienen también se ve en los ¿cómo se llama? en las transferencias de los flujos de votantes no sólo provienen del Partido Popular provienen de otros partidos situados más a la izquierda del Partido Popular o sea que el grueso de su electorado por supuesto si viene de ahí pero mucho puede provenir de otros o de antiguos abstencionistas es decir de gente que se siente huérfana que también nos olvidamos que se siente huérfana y que y desafecta normalmente e insatisfecha con muchos aspectos entre otros volviendo también a lo que mencionaba Sebastián no sólo con la política de entrada o salida que también puede ser relevante que se ha enfatizado tanto sino con políticas sociales en el sentido más amplio porque esa percepción de trato preferencial yo sería de lo que más pondría en el punto de mira cuando hablamos de qué elementos de esa insatisfacción y qué elementos del discurso pueden captar a esa población insatisfecha Begoña Sí, no no lo has pedido pero te lo digo yo el tema del trato preferencial me ha tocado pobre Hola, buenas tardes supongo que se refiere a unos estudios cualitativos que hemos hecho últimamente en Vallecas para Oberaxe donde efectivamente el tema esencial espontáneamente surgido puesto que no es encuesta sino hacíamos preguntas como de qué depende el futuro de sus hijos por ejemplo en Ampas era sistemáticamente un sentido de orfandad frente al Estado y de abandono en el mejor de los casos en los que llamábamos clase obrera en crisis o bien de rechazo a todo lo público en el caso de los aislados en los dos casos se mezclaba opiniones que tienen que ver con la envidia mucho más que el miedo a la inmigración con el sentimiento de que son un grupo de que están unidos y de que están protegidos de alguna manera que reciben ayudas etcétera entonces yo también creo que la clave en este momento así en un sentido popular está ahí lo que pasa es que oculta fenómenos muy distintos como siempre entonces rencor y rabia de egos aislados no tiene nada que ver con sentimiento popular de injusticia económica por ejemplo y sin embargo ambos expresan pueden expresarse en una encuesta en una opinión similar entonces es que siempre he tenido curiosidad por entender de dónde salían estas estos rumores de que por ejemplo los chinos cuando ponían una abrían una tienda tenían ayudas especiales del ayuntamiento se les eximía de pagar impuestos de dónde salen esos bulos de que de la fantasía como los chistes pura fantasía la fantasía popular pero siempre salen de algo siempre tienen ya ya pues digo cuál es el origen de estas cosas de la exención de los impuestos al colectivo chino es que curiosamente se escucha en distintos lugares en fin es curiosísimo pero creo que nos equivocaríamos perdón si pensáramos que todas las expresiones de trato preferente a los inmigrantes están inventados son inventos malintencionados yo creo que en absoluto sino que muchas veces pues personas que no acceden a los recursos y ven que hay migrantes que sí acceden pues entonces se quedan con esa impresión o sea es un tema en parte por lo menos de en fin cobertura de políticas sociales que tienen una gran visibilidad como pueden ser las becas a comedores escolares si se queda fuera la mujer que necesita la beca para poder trabajar mal asunto es que es así son siempre las pequeñas ayudas nunca es la sanidad ni nunca hemos oído le dan trasplantes a los de fuera jamás es decir cuando es universal objetivo es decir cuando el Estado no es un padre sino que es algo público y se asume como tal no se produce ese discurso y claro que hay base concreta inmaterial y tiene mucho que ver con las ayudas municipales autonómicas que son muy escasas y que tienen cierta la gente considera cierta arbitrariedad en realidad también es que los inmigrantes están en la parte más baja económica y por lo tanto ante la escasez muchas veces son recursos que les llegan claro esa es la clave digamos recursos escasos como la plaza pública en una guardería que es de las una guardería pública son las más deseadas con largas colas de espera con una demanda mucho mayor que su oferta a quien se le da la plaza pues a quien demuestra condiciones económicas más difíciles etcétera y quien puede demostrar eso pues en buena parte los propios los inmigrantes y por esa razón les va a ellos la plaza pero eso provoca resentimiento entre los no inmigrantes que se encuentran aunque sin haber variado ellos su posición ahora resulta que están una escala por encima de lo que estaban antes de que llegaran los inmigrantes y por lo tanto la plaza les va a las familias inmigrantes y no a ellos esto crea un problema político incluso lo mencionaba sería interesante saber la posición dentro de los propios inmigrantes porque no necesariamente solo es entre una cosa dicotómica sino que inmigrantes más asentados pueden percibir esa misma sensación y de hecho emerge no solo cuando se pregunta sobre acceso a servicios sino incluso sobre derechos sobre si ampliación del derecho de voto o no hay una gradación que no es simplemente nosotros versus ellos sino también de quien lleva más tiempo y lleva menos tiempo por lo menos a tenor de las investigaciones porque ahí es cierto que los datos de encuesta son menos finos pero aún así también apuntan en esa dirección la encuesta social europea se dirige a población residente entonces como hay muy poco número hay que ser muy cauteloso con la interpretación pero en cualquier caso apunta en esa dirección y acuérdate que en las encuestas sobre acceso se recoge esa idea que es un poco más difícil de medir porque es muy abstracta a igualdad de situación económica los inmigrantes reciben más ayudas escolares pensando también en libros comedor etcétera que es difícil de captar pero funciona en esa dirección capta un pelín una realidad que es mucho más fácil o sea que es mucho más adecuada para captar en ese tipo de estrategia de investigación que comentabas y decía antes Álvaro esto de sería importante que se hicieran más encuestas entre inmigrantes la verdad es que algunas sí se hacen hay gobiernos regionales que las hacen hay encuestas dirigidas a colectivos específicos por ejemplo a la población musulmana pero además tenemos una base tenemos una riqueza enorme en el CIS porque cada vez más como la población de origen inmigrante pesa y está recogida en las muestras del CIS de las grandes encuestas entonces podemos hacer un cruce separando solo a los que son de origen inmigrante y viendo cuáles son sus opiniones sobre los temas específicamente migratorios eso está poco trabajado que yo sepa pero nos permitiría saber mucho mejor cuáles son sus posiciones Sebastián ¿tú querías decir algo? Sí, quería bueno voy a recoger el hilo del último que le hizo Carmen pero quería decir otra cosa también pues claro hay un problema en números no es que nos entrece la percepción de los inmigrantes pero la primera pregunta después que llega es ¿cuál es de ellos? porque claro es un mundo y pensar que son todos iguales y que se perciben y que son percibidos que no es así entonces si siquiera respetando las leyes de la metodología de encuestas que precisa un número de observaciones determinado pero no solo eso una selección probabilística de los encuestados para cada uno de esos distintos colectivos son encuestas yo hice una en su momento en la analogía es muy complicado es muy complicado es muy exigente es caro no es casual que en España a nivel nacional se hiciera una sola y creo que la consideración en línea es que es irrepetible porque es un enorme esfuerzo y en fin darle continuidad entonces yo estoy de acuerdo el truco está en sobreponderar en las muestras de encuestas generales para tener más casos y poder respetar digamos los leyes el cálculo matemático que exige pues la amortización de esas encuestas pero lo que quería decir antes es que en nuestros informes por ejemplo el que salió de ese proyecto analuz de hace casi 20 años en nuestros informes pusimos énfasis en la necesidad de entender intentando evitar esas percepciones de trato preferente pues hace 20 años casi o sea no es que indicios de que esto hace daño y de que habría que reaccionar desde las políticas sociales pues sinceramente indicios no los tenemos desde antes ayer los tenemos desde hace muchos años habría que pensar en cómo reaccionar con el desfase que estoy diciendo que es notable porque además son políticas relativamente baratas no es cara a una plaza o un comedor pensando en la que nos estamos jugando entonces en un sentido en España nos libramos al menos de una cosa lo cual es un bien y un mal que es la escasez de vivienda pública porque muchos países tienen un grave problema político respecto a quién se adjudica la vivienda pública y como no tenemos vivienda pública nos fastidiamos todos por igual al menos ese problema no lo tenemos en relación con la inmigración Sí, Susan todo el tiempo he estado mirando que solamente se estaba hablando del emigrante el fronterizo Marruecos el problema con los chinos hay una emigración legal esa emigración legal es la que trabaja y a la vez no tienes problemas con la guardería porque la tienes exactamente igual al mismo dinero porque la señora que limpia casas pero que en un momento determinado está limpiando 50 sin tener una seguridad social con el COVID ha tenido muchos problemas pero sin embargo era la que tenía acceso a la guardería y esos problemas sí que hacía que la gente en un momento determinado tuviera un problema de decir ay, fulanita de tal tiene ayudas y yo no tengo y yo si estoy aquí colaborando con la seguridad social y tengo un hijo y soy española o soy emigrante y he llegado hace 15 años no como ella entonces ese sí es un problema pero si se hicieran políticas por ejemplo como dar las nacionalidades a la gente a la gente hispana que se ha estado haciendo durante bastante tiempo ahora querían hacerlo de los los abuelos y tal esa emigración normalmente suele ser una emigración que viene que viene con papeles que viene con trabajo o que busca trabajo de la misma manera y encontraríamos menos problemas porque de la que siempre estamos hablando es de la otra emigración que se une a bolsas de a bolsas de economía sumergida o que vienen y tienen todos los problemas del mundo si diéramos más legalidad a la emigración papeles a los menas todas esas cosas nos repercutirían también en una emigración muchísimo más más fusionada con el español que además yo no creo que tenga muchos problemas para recibir ese tipo de emigración porque tiene mucha curiosidad yo creo que ahí te tocas un asunto que es la diferente la diferente visibilidad que tienen unos tipos de inmigrantes y otros para la opinión española cuando los entrevistados responden en las encuestas no están pensando en la persona que lleva mucho tiempo aquí que está perfectamente establecida en términos de estatus legal en términos de convivencia en términos de relación con vecinos amigos colegio trabajado trabajo etcétera no están pensando en eso están pensando en los que para ellos son más visibles precisamente porque son problemáticos en algún sentido entonces eso también afecta a la opinión que recogemos en los estudios afecta a qué nacionalidades son más visibles como hemos visto en la presentación afecta a qué estados qué estatus legales son más visibles qué tipos de empleo qué lugares del país qué formas de llegar y esto es difícil de evitar siempre va a ocurrir que que la inmigración que en los medios de comunicación se presenta como un problema esté más presente en la opinión pública más comentarios más preguntas yo tendría un comentario también sobre esa pregunta y es que la mayoría de la población española desconoce la realidad del estatus administrativo de la amplísima mayoría de los inmigrantes se ha eternizado pues el concepto de que los inmigrantes están mayoritariamente en situación administrativa precaria o en la irregularidad cuando no es en absoluto así desde hace muchos años entonces allí hay mucha confusión y tengo entendido que en parte porque la política no ha querido hacer ruido y lo cual es también muy comprensible pero eso tiene un coste entonces si tenemos dos millones de nacionalizados nadie lo sabe los expertos que trabajan en el tema pero ¿quién cifraría en dos millones de nacionalizados? nadie publicita ese dato bueno vamos a ver tenemos tres intervenciones más sed breves porque vamos a cerrar ya ¿por ahí había alguna más? ya vale Jairo no espera espera que le toca a Jairo primero tú eres el tercero se me ve bien vale bueno soy Jairo soy becario en el overage y mi pregunta es si habéis observado una diferencia entre cómo se expresan los españoles hacia los inmigrantes en redes sociales y cómo lo hacen en las conversaciones del día a día nosotros monitorizamos el discurso de odio en línea en las distintas plataformas online en las distintas redes sociales y vemos como existe como una cierta desinhibición y como que hay muchísima más violencia que en las conversaciones que vemos eso en el día a día sabéis de estudios análisis cuál es vuestra opinión al respecto muchas gracias Jairo recogemos las tres preguntas y luego las respuestas y ya vamos a cerrar Marlis ah tú también estabas Adrián vale pues Adrián muchas gracias soy Adrián soy también estudiante de prácticas en el observatorio y tengo dos preguntas la primera si en el estudio se ha tenido en cuenta la variable de género y la variable territorial dentro de España y la segunda en caso afirmativo es una diferenciación destacable tiene algo que ver bueno más que tiene algo que ver es algo que se pueda destacar del estudio gracias Marlis espera un segundo que tengas el micro si yo quería preguntarle a Sebastián si cree él que con una política de transparencia real podría mejorarse estas actitudes porque si que es verdad que por ejemplo por poner un ejemplo muy sangrante el ejemplo de los menas cierto partido político dijo todo el rato que un mena cuesta cuatro mil euros y tu abuela cuesta cuatrocientos euros al Estado entonces si realmente hubiera una política por parte del Estado que utilizara las normas tan modernas de transparencia que pudiéramos responder por ejemplo desde el Oberase desde el foro de los inmigrantes pudiéramos responder no porque mire un inmigrante legal cuesta tanto es decir aporta tanto porque ese ya no cuesta la atención en costas a los que llegan en pateras cuesta tanto pero al cabo de equis tiempo pues los tenemos integrados establecidos algo así porque realmente eso es lo que se echa de menos yo cuando me preguntan o cuando estoy en algún sitio y empiezan a decir esas cosas yo solamente puedo decir no a mí dadme datos porque eso no es verdad pero es que es mi palabra contra la de las otras personas yo no sé realmente no hay una política de transparencia y creo que el no hacer ruido es inútil en estas cuestiones no haciendo ruido simplemente amplificas muchas gracias la última pregunta ya y luego ya respondemos a todo y cerraremos porque muy breve todos sabemos que mayor control mayor irregularidad los países que se ponen muy rígidos con políticas de control comienzan a ver más irregularidad en su territorio eso eso sucede y lo otro es que bueno dejo ahí nomás ese comentario porque necesito un contexto muy grande ya era sólo eso volvemos para acá quien quiere contestar Carmen yo bueno yo dejo las preguntas que tienen claro que han sido dirigidas claramente a otra persona respecto a la pregunta que hacía Jairo yo no puedo contestar no sé yo creo que es el overaxe precisamente el que tiene investigaciones sobre el discurso del odio en redes sociales yo personalmente no los conozco sí sé genéricamente que en las redes sociales la gente se calienta mucho más que en las conversaciones normales quizá porque no se le está viendo la cara no sé por qué y entonces las expresiones son mucho más violentas pero no no puedo contestar esa pregunta el comentario que ha hecho Luis ahora en esta segunda intervención yo no estoy muy de acuerdo con ello creo que muchos estados que tienen que han dedicado muchos recursos a impedir que entre inmigración irregular lo han conseguido bastante yo recuerdo una vez que coincidía en una especie de congreso internacional en el que se hablaba de inmigración irregular y había expertos que presentaban los casos de sus países Italia decía pues en España calculamos que tenemos no sé cuántos miles España pues en España esto era en el año 2002 pues teníamos una cifra enorme de inmigrantes irregulares Francia tanto Reino de Tanto y luego llegó Dinamarca y dijo nosotros tenemos 35 35 personas con nombres y apellidos las conocían a todos y sabían dónde estaban ¿por qué? porque era un estado que practicaba unas políticas ya desde muy antiguo de control radical de la inmigración y de la población en general o sea allí no podías vivir si no tenías tu tarjeta porque no podías ni coger el autobús sin esa tarjeta que te ha dado el estado en algún momento o sea que esto que se hace muchas veces de esta ecuación entre mayor control mayor irregularidad en la realidad no funciona así o sea solo una cuarta pregunta si nosotros exploramos prensa investigaciones Naciones Unidas organizaciones internacionales nadie tiene un cifra de cuántos son los regulares y cuántos son los regulares yo te digo Dinamarca en algún momento la tenía y hay países que han intentado establecer políticas de regularización pero más como control policial que administrativo que humanitario ajá sí, sí, claro aquí la aquí la variable humanitaria no es la que no es la prioritaria sin duda obviamente Mónica bueno muy brevemente para dejar el tiempo en realidad Sebastián porque es el que tiene que contestar sobre las preguntas solo comentar que tampoco soy experta en el tema de Twitter pero sí tenemos que tener en cuenta que Twitter no es representativo de la población aunque es muy interesante estudiar todos los discursos que ahí hay porque aunque no sea muy representativa vuelvo a la idea que comentaba antes que no es solo cuantificar sino también el impacto cualitativo o la extensión que pueda tener a otros ámbitos los discursos que se mueven en Twitter por tanto hay que estar muy atento y combinar esa idea de la intensidad de estudiar la intensidad con la extensión de diferentes discursos expresiones fenómenos etcétera entonces creo que es muy muy interesante mirarlo y combinarlo con esa otra mirada más general que nos pueden aportar encuestas etcétera desmentir muchas de esas afirmaciones y es complicado y en ese sentido yo creo que bueno pues vamos dando pasitos adelante y atrás y todo el debate que hemos tenido sobre los datos del COVID y cómo manejar los demás pues nos apuntan que yo creo que hay que avanzar en la transparencia pero que no seamos ingenuos que es difícil que luego los datos no se rebatan o se utilicen para trasladar discursos muy distintos así que creo que hay que ir adelante en esa dirección pero que tenemos que ser muy cautelosos respecto a excesivamente optimista respecto a ese proceso de aprendizaje que como sociedad creo que tenemos que hacer pero que tarda Sí, añadiría únicamente en el tema de la transparencia por supuesto que es importantísima y que es importante que los datos que responden a las provocaciones estén disponibles sobre todo para los periodistas que los utilicen y que los encuentren fácilmente para poder responder rápidamente a las provocaciones pero también creo que hay que hacerse una reflexión sobre cuánto hay que responder a la provocación porque para eso provocan para que el debate público se centre en torno a los menas se centre en torno al caso único de una denuncia falsa de tal si dedicamos mucho espacio de los medios de comunicación y de la conversación cotidiana a responder a esas provocaciones a lo mejor estamos desatendiendo a lo que es realmente importante estamos malgastando nuestras energías y dando pábulo a discusiones que a lo mejor no son las que tendríamos que estar teniendo o sea que la cosa tiene matices eso sería lo único Sebastián si quieres responde a las preguntas que sean y ya cerramos también pues yo me veo interpelado sobre dos asuntos concretamente uno sobre qué datos tenemos lógicamente sí que hemos cogido cuotas por sexo y edad lógicamente no hay encuesta que se parece que no lo haga entonces es uno de los ejes lógicamente de análisis en fin obvios y que siempre nos tomamos a pecho en cuanto a las localidades pues recogimos el municipio de residencia de los encuestados lo cual nos permite no sólo saber el tamaño del municipio la proporción de inmigrantes con los crucificheros y también pues agrupar comunidades autónomas y en su caso agrupaciones de comunidades autónomas el sur peninsular el centro de la península etcétera en fin da mucho juego y quien se plantea organizar una encuesta saber dónde viven los encuestados merece la pena totalmente en lo que es la transparencia que es un tema mío realmente que me ha entretenido mucho en términos de reflexión qué hay que hacer entonces yo estaba cuando la crisis económica de 2008 yo estaba preocupadísimo porque digo ahora se nos viene encima una y el rebote antimigrante puede ser monumental y no pasó nada entre comillas entonces yo tengo entendido que en gran parte porque la clase política que llevaba el discurso institucional en aquella época pues decidió no usar el tema y hay que reconocerle al gobierno de la joy cuando entraron no entraron en polémica con las políticas migratorias socialistas sino que optaron expresamente por no hacer ruido ahora yo aprecio que eso puede también tener un coste y el coste sería a medio plazo que la ciudadanía si no sabe cómo ha evolucionado por ejemplo el hecho migratorio en términos demográficos en términos administrativos en términos de acceso a derechos sociales puede llegar un momento en el que la ciudadanía se vea engañada o sea que eso no es lo que estaba hablado o sea que la realidad es otra de la que se está dibujando que se ha estado dibujando ese es un riesgo creo que hay que tenerlo en cuenta pero hay que reconocer que no hace ruido durante toda esa fase de derumbre de mercado laboral en principio ha funcionado francamente muy bien eso en términos generales ahora en lo que es ser transparentes respecto al balance fiscal real por ejemplo de los inmigrantes versus otras personas pues claro en fin no es que el dato esté fácil de computar porque una cosa es el balance fiscal en un año determinado donde la distribución por edades hace lógicamente que los inmigrantes en muchos casos aporten más de lo que perciben porque son jóvenes muchos ingresan sus cuotas a la segura social y pocos reciben pensiones de jubilación pero claro en el caso de envejecer en España como es probable que sea para muchísimos pues en su momento sí también entonces para hacerlo con un cierto rigor científico habría que hacer un cálculo sobre el ciclo vital entonces hay que fichar ya los economistas expertos en eso entonces mi previsión y un estudio que hicimos años atrás apunta en ese sentido es que al final no va a ser un dato de que podamos van a gloriarnos enormemente porque si seguimos todo el ciclo vital pues el balance será neutro igual eso en términos políticos también es un dato interesante pero no es como decía yo cojo lo que entra hoy lo que sale hoy y ese es mi balance no se debería hacer así pero bueno en términos generales la transparencia yo creo que es una virtud en general en la gestión de las políticas públicas en el tema migratorio pues puede conllevar darle una atención meterlo en fin en el centro de la pantalla mediática pues que puede también tener efectos pues indeseables indeseados por tanto es una virtud no absoluta ese sería mi resumen muchas gracias Sebastián ¿quieres decir alguna cosa para terminar? bueno quería retirar algo que a veces se hace en los eventos públicos que he dicho antes agradeceros a todos a todas vuestra presencia aquí vuestro entres a Carolina y su equipo también el curro que se han pegado a la hora de organizar esto y a las tres expertas que nos han acompañado tan sabiamente entonces muchas gracias a todos no tengo nada que decir bueno pues nosotros también os queremos dar las gracias a todos para empezar a vosotros a Sebastián por querer presentar los resultados aquí a nuestras magníficas expertas que la verdad es que tenemos relación con ellas de antes y es un placer siempre poder poder debatir seguiremos haciéndolo seguiremos la evolución de este trabajo a ver cómo termina el resumen de hoy lo tendréis colgado que está colgado ya en nuestra página web seguiremos trabajando también tenemos algún otro seminario ahora a finales de este mes de septiembre sobre la aportación de los afrodescendientes a España y otro en noviembre sobre cómo comunicar el tema de la lucha contra el racismo y la xenofobia porque el tema de la comunicación que también ha salido aquí es importante a veces empeoran las cosas en vez de mejorarlas os damos las gracias a vosotros por el interés y tenéis un refrigerio ahora aquí fuera y a mis compañeros del observatorio que como veis tenían varias ideas para trasladarle a nuestro secretario de Estado y a nuestros estudiantes en prácticas que nos aportan bueno pues trabajo mucho entusiasmo y juventud y juventud tanta que cuando entran en nuestra que cuando llegan al edificio de José Abascal y pasan por seguridad y les preguntan oye tú quién eres dice yo soy becaria ah entonces vas a la guardería esto me lo han contado esta mañana que les ha pasado más de uno los demás somos tan viejos que cuando ven a unos tan joven piensan que van a la guardería que tenemos allí bueno muchísimas gracias a todos acabamos aquí y si queréis alguna pregunta más que se ha quedado en el tintero pues aprovechamos ahora que tenemos ahí fuera un refrigerio gracias 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 aplausos aplausos gracias gracias